Quieres pintar la ciudad de color ocreo que no me gusta nada a medias no soy mediocre Mal le paga al diablo al que bien le sirve invertí mi tiempo acaso no crees canto al son que toquen realidad cotidiana venezas firpe aquí ya no hay tiempo para arrepentirse entre parientes no pueden herirse recuerden el tema a disfrutar antes de irse enamorado de ese rostro pálido era válido me volvía torpe al decir que iba muy rápido cambiaron los palpitos volvía mismo a los hábitos ahora estamos donde nos corresponde siente el bronce mis voces internas te responden no se si fue el como ni el cuando ni el donde de noche miro al cosmo para trascender entender que somos los hijos perdidos del under voy siempre feliz ante mi rival me he comido mierda nunca me lo entenderás callados todos porque todos han fallado y quien lo ve tan serio el asolapado y vamos resentido no soy solo una nota escrita que a tu mente tocó sobraron unos pocos pero de algo sirvió lo vi de una ruleta para un buen perdedor y te pregunto hoy te pregunto hoy te pregunto hoy te pregunto hoy te pregunto y le damos duro por si acaso algún día de repente sonará duro el tostazo sueña bonito no se cobra como cobre los de cuna con su pataleta sobran vamos subiendo sin prisa y la movida caminando con pocos hacen la vida Por eso tenlo presente, no es el que dirá cicatrizos ni les, pero de algo se aprende Ahí me levanté, más tarde lo intenté, del error aprendí Lo superé, lo analicé, la energía la canalicé Del cielo al suelo duró, aterricé Criminal performance, hoy si voy formas Tenemos una ley en la ley de vivir sin normas No estoy a la onda, a la onda le doy forma La energía no muere, solo se transforma Yo amo y resentido no soy, solo una nota escrita que a tu mente tocó Sobraron unos pocos pero de algo sirvió Lo tuve una rondeta para un buen perdedor Y te pregunto, ¿quién de los dos más perdió? Sentí la nota amarga pero de algo sirvió Sobraron unos pocos pero de algo valió Lo tuve una rondeta para un buen perdedor Y te pregunto Te pregunto Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Parado Lo suelo